La Coordinación Regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos intervendrá para investigar las condiciones de espera de familiares de pacientes en el Hospital General. Para saber si se está violando algún tipo de derecho, manifestó el licenciado Julio José Galarza, quien dijo, ya se abrió una investigación. Bien, les comentaría, a raíz precisamente de que se hace en los medios de comunicación una denuncia sobre las circunstancias, condiciones en las que pacientes, perdón, familiares de pacientes se encuentran en la vía pública en espera precisamente de información sobre la situación de salud de los mismos, les comparto lo siguiente. Este organismo inició un expediente de investigación de manera de oficio, a fin precisamente de poder indagar y determinar si existe alguna responsabilidad por parte de algún servidor público respecto a los hechos que ocurrieron el domingo. En cuanto a la circunstancia de que un toldo al parecer cayó sobre algunas personas y bien como lo indicaba a la entrevista, hasta el momento ninguna persona ha acudido directamente a este organismo a presentar alguna queja directamente en contra del hospital por esa circunstancia. Sin embargo, como siendo hechos de relevancia e importancia respecto a la dignidad de los familiares de estos pacientes, este organismo determinó el inicio de esta investigación. Haremos el acercamiento con el hospital a fin precisamente de obtener la información respecto a los hechos concretos del día domingo e independiente de ello, indagar sobre las circunstancias en las que se deba hacer un planteamiento del espacio en el que los familiares deban permanecer a fin precisamente de estar en espera de la información de sus pacientes.